El concejal de Maicao por el movimiento político mío, Ovasen Mohamed Yevara, conducía su camioneta por el sector céntrico del municipio cuando fue requerido por una patrulla de policía que iba adelante. Con los segundos la reacción del concejal se tornó algo desafiante. La discusión del dirigente político y los tres uniformados terminó en el suelo. Cuando según versiones del mismo concejal, sacó su arma del cinto para sujetarla entre las piernas. Agarré, saqué mi arma de mi cinto, me la puse entre las piernas, donde le hacía claridad a las personas que estaban ahí, que miraran que mi arma estaba dentro de mis piernas. En el video es clara la imagen de uno de los policías sosteniendo su arma de dotación mientras el concejal forcejeaba para evitar al parecer que le quitaran su pistola. En medio de la confusión los agentes disminuyen a Yevara hasta despojarlo de su arma. El concejal de Maicao afirmó que los policías le inmovilizaron su vehículo y le decomisaron sus papeles y su arma sin motivo alguno, ni prueba de alcoholemia o multas impuestas. No me hicieron prueba de alcoholemia, no me pidieron papeles del carro, no me pidieron seguro del carro, no me pidieron cédula, no me pidieron licencia, y se hicieron arbitrarios cuando yo les decía al policía usted no puede llevarse mi carro. Pese a que en el video admitió haberse tomado unas copas camino del compromiso social que tenía, el concejal Yevara negó haber conducido en estado de embriaguez. ¡Gracias!